Estamos en comunicación precisamente con la diputada Álvarez. Diputada, yo le agradezco mucho este contacto. A ver, cuéntenos qué pasó al final, luego de la medianoche. ¿Qué sucedió? Yo la veo a usted todavía en el hemiciclo de la Cámara de Diputados. ¿Se llevó adelante la sesión? ¿Se reinstaló? ¿No se reinstaló? ¿Cuál es la situación? ¿Qué pasa en la Cámara de Diputados? Gracias, diputada. Muchísimas gracias. Un saludo cordial, querido César. Y bueno, gracias por la invitación a la audiencia, a saludar, obviamente, a darle los buenos días. Nosotros seguimos pues en el hemiciclo, ¿no? Han dictado un cuarto intermedio en sala. Eso quiere decir que nos obliga a cada uno de los parlamentarios a permanecer dentro de nuestros curules. Evidentemente, el masismo en su máximo esplendor de abuso, en su máximo esplendor de sinvergüenzura, lo de anoche fue totalmente desastroso nuevamente, en el sentido de que pretenden seguir avanzando de manera ilegal, de manera totalmente irregular, de una manera violentando, por supuesto, la democracia, ¿no? Y aquí hay que dejarlo bien por sentado. Aquí no se trata de un posicionamiento o de caprichos, que no, la oposición no va a avanzar si no se tratan las leyes autoprórroga, o que el masismo se impone a tratar primeramente los créditos que necesitan. Entonces, ¿por qué ni los créditos les interesa a esta gente? Es decir, han traído e incluso, y en esa parte usted denunciaba, o perdón, anunciaba que yo hice las denuncias correspondientes de la falta de garantía, porque obviamente cuando se inicia la sesión a las dos y media de la tarde, estábamos totalmente cercados dentro de la Asamblea Legislativa por grupos que habían traído para provocar este tipo de situaciones, e incluso de la misma boca de algunos parlamentarios del movimiento socialismo, donde manifestaban que una vez nosotros salgamos del lugar, obviamente íbamos a sufrir los actos de violencia por el agente de choque que habían traído para presionar y obligar a los diputados, aprobar a costa de lo que sea el tema de los créditos. Trajeron a gente de Iapacaní, que la utilizaron de discurso toda la noche, que a mi gente de Iapacaní, que nosotros no somos los que nos oponemos a, ¿qué se llama? Aprobar los créditos, y qué sé yo. Y resulta que le han dejado tirada a su gente de Iapacaní acá, dejándolos durmiendo dentro de los asientos. Y evidentemente, dada al cuarto intermedio que ellos dan, que da por instrucciones de Luis Arce Catacora, se fueron a dormir. Los arcistas se han ido a dormir dejándonos a nosotros acá. Ahora, evidentemente, estamos sentados dentro de nuestros curules, dentro de las testeras, porque dejarle el espacio libre significaría de que ellos le metan nomás, incluso vulnerando toda clase normativa. Lo que ayer se impidió es que finalmente se consume una dictadura dentro de la Cámara de Diputados. ¿Y por qué digo esto? Porque nosotros, los habilitados miembros que estábamos dentro de la directiva, éramos cuatro anoche, cuando inicia, perdón, ayer a las dos y media de la tarde. Es decir, estábamos habilitados. El presidente Huaytari, la segunda vicepresidente, la diputada Luisa Nayar, mi persona en calidad de secretario, y estaba otro secretario, el diputado Huaytari, que pertenece a la línea del Movimiento del Socialismo. Es decir, estábamos dos a dos. Y como no podían con esa situación, fueron prácticamente a sacarla de su casa a una de las parlamentarias para que venga a obligarla a sesionar, que es del Movimiento del Socialismo, donde ella había pedido una licencia por seis días. Pero en ese momento se olvidaron de la licencia. Es decir, dejaron sin efecto la licencia porque la necesitaban para, obviamente, atropellar el reglamento, para atropellar y seguir avanzando en el tratamiento. No se le permite porque en ese momento, en la cabeza de Huaytari, otra vez se incitaba por parte de instrucciones del Movimiento del Socialismo que pertenecen al ordenamiento de Luis Arce Catacora, a utilizar la violencia, empezaron a golpear a mis colegas parlamentarias de oposición y, evidentemente, ahí todos reaccionamos y lo obligamos a parar esta sesión. No podía hacerlo de esta manera. Se levanta la sesión, dictan el cuarto intermedio, como digo, en sala, obligándonos a nosotros a estar acá, obligándonos de una manera así totalmente inhumana. Han apagado la calefacción. Hay un ambiente demasiado hostil dentro de acá mismo porque usted puede ver los parlamentarios que ni siquiera han podido retirarse, no pueden descansar. Están algunos descansando en sus asientos, algunos se han tenido que tirar al suelo. Y, obviamente, estamos pasando este frío porque lo hacen a propósito de quitar la calefacción. Y esto se consuma prácticamente en actos y delitos de lesa humanidad. Están afectando contra nuestra humanidad, contra nuestra integridad, pero con la pretensión de seguir avanzando. Están jugando, evidentemente, al cansancio que nosotros podamos desalojar la testera para que ellos puedan ingresar y consumar este acto delincuencial, este acto totalmente alejado, al procedimiento totalmente alejado a la normativa. Y voy a volver anteriormente a esta parte. No se tratan de caprichos. Aquí nos estamos jugando el respeto de la democracia dentro del poder legislativo. Nos estamos jugando que se respete la voluntad de la mayoría de cada uno de los miembros que estamos acá. Y, por supuesto, como no les alcanzan los números, ellos quieren agotar todas las instancias criminales, todas las instancias irregulares, todas las instancias delincuenciales para poder proceder a esa orden que ellos tienen a costa de lo que sea. Porque, seamos sinceros, al presidente Arce no les importan los créditos. Al presidente Arce no le importa la situación económica de cada uno de los bolivianos que hoy por hoy están transcurriendo en la realidad que vivimos. No en la realidad que ellos dicen de la economía, que ellos, mediante macrocifras o números, le mienten a la población boliviana. Ellos están jugando su gobernabilidad porque han encontrado el mecanismo de la toma del Tribunal Constitucional mediante estas personas que ya fungen como operadores políticos porque no son magistrados. Ellos están usurpando funciones, están obviamente violentando la constitución política del Estado, el Estado de Derecho, y evidentemente, mediante este mecanismo de violencia psicológica, de violencia física, este mecanismo de tortura que hoy están utilizando hacia los parlamentarios dentro de la Cámara de Diputados, lo que pretenden también es la toma del Poder Legislativo, obviamente la anulación del mismo, porque no tienen los votos, porque ha perdido Luis Arce Catacora la gobernabilidad dentro de la Asamblea Legislativa. Entonces, esa es la posición que hoy por hoy tiene, no respetando, por supuesto, en esencia lo que significa el Poder Legislativo, que aquí reside realmente la voluntad del soberano mediante la representación de cada uno de los parlamentarios, de cada una de las regiones, que hoy por hoy estamos acá luchando para que no se nos vulnere la democracia, para que no se vulnere a este Poder Legislativo. Diputada, tengo dos consultas. Una, es decir, no se reinstaló desde la medianoche, hasta este momento no se ha reinstalado la sesión, eso por un lado. Por otro lado, la Comisión Mixta ya ha aprobado un informe para que vaya a la Asamblea el tema de la prórroga de las leyes 073 y 075. ¿Cómo se va a tomar esto? ¿Qué procede en la Cámara de Diputados a partir de esta aprobación en la Comisión de Constitución, en la Comisión Mixta de Constitución? A ver, César, nosotros hemos dado, no una opción, diez opciones para salir de esta situación, pero no quieren, es decir, ellos, reitero, no les interesa absolutamente nada. Ellos lo que necesitan es imponer la voluntad que tienen, imponer esta situación de demostrar quién tiene el poder, poder que no tiene, que ha perdido, ha perdido gobernabilidad el presidente Luis Garza Catacora mediante estos mecanismos que ya explicamos. Entonces, si ha sido demandada para la Asamblea Legislativa, no hay voluntad para poder instalar ni siquiera esta sesión. No hay garantías, no quieren dialogar, no quieren sentarse ni siquiera a llamar a los jefes de bancada para buscar un mecanismo de salida ante esta situación que estamos. No les interesa. ¿Qué le puedo decir? ¿Qué es lo que procede? Que tengan voluntad de respetar la democracia, pero no la tienen. ¿Están desde las 12 ustedes ahí, desde las 12 de la noche? Desde las 12 de la noche hasta ahorita, ¿no? ¿Y tienen hora para que se reinstale o no hay ninguna información? No, no, no. No existe ninguna información. Perdón, diputada, el movimiento social, bueno, el ala arcista en este caso, apela a que ustedes se retiren cansadas, instalan y aprueban. ¿Eso es? Eso es lo que pretenden. Ha enviado a la medianoche, obviamente, a uno de sus nefastos operadores que tiene que ejercer mercado, a venir a dar ordenamiento, se escondía en los baños para poder darle ordenamiento a algunas diputadas para poder seguir ejerciendo violencia dentro de la Asamblea Legislativa. Reitero, no han querido ni siquiera instalar ningún tipo de reunión con los representantes o jefes de bancadas que por hoy están acá, acá en la Asamblea Legislativa o dentro de la Cámara de Diputados, perdón, y evidentemente juegan a eso, juegan a eso, al abuso, al cansancio, a amedrentarnos, a torturarnos, a tenernos en esta situación totalmente sin precedentes. Esto ya no tiene nombre lo que hace esta gente. Esta gente no nos respeta nada, no tiene el respeto mínimo a lo que es este poder legislativo. Diputada, yo le agradezco muchísimo, gracias por el contacto, muy amable. Gracias, querido Gary.